¡Suscríbete al canal! ¡Ay, pero no se ve muy bien! ¡Justo cerrando! ¡Amor! ¡Uy, la mía, la mía! ¡No vio el orino! ¡No! ¡No, si no puede! ¿Y se devolvió la chica? ¡No! Sigue como que atina a recorrer con el cabrón chico para acá nomás y le tiran las llaves del auto de acá ¡No! ¡Ah! 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 ¡Gracias!